Hola, soy Elías Amar y estoy acompañado con mi hermano, y hoy vamos a responder unas preguntas que nos han enviado el noticiero Zona Cero. Primera pregunta, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Pues nuestro emprendimiento se llama Brownies para Amar, la iniciamos hace dos años y nos gusta mucho hacer estos brownies. Ahora mi hermano va a responder la segunda pregunta. ¿Desde cuándo están haciendo brownies? Desde hace dos años, casi en marzo, si no estoy mal, casi como hace dos años, sí, en marzo por ahí. Con mi cumpleaños. Como en su cumpleaños de marzo y también que todavía estamos haciendo brownies, pero no vendemos así muchísimo por la semana, porque tenemos colegio y tenemos que asistir, entonces nos vendemos el fin de semana, pero hay más brownies porque estamos de vacaciones. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuántos has vendido en este momento o cuánto venden a diario? Pues, el anterior fin de semana vendimos cuatro bandejas y cada bandeja lleva treinta y cinco brownies. Este, mucha gente nos ha pedido brownies por estos momentos y se los agradecemos mucho y que Dios los bendiga y que bendiga a todo el mundo. Ok, ahora mi hermano va a seguir con la siguiente pregunta de ¿qué ingrediente especial tienen sus brownies? El ingrediente especial, obviamente, es el amor, dedicaciones y todo, o sea, eso es nuestra cosa secreta, porque sin eso no podríamos trabajar así de bien. También trabajábamos en familia y hicimos todo nuestro esfuerzo para hacer estos brownies. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el valor de cada brownie? Bueno, eso, ok, seis brownies valen diez mil pesos, colombianos. Este, doce brownies, veinte mil pesos y treinta y cinco, cincuenta mil. Ahora mi hermano va a responder la pregunta, ¿cómo, cómo pueden, cómo los pueden comprar los lectores? Bueno, John, ¿cómo lo pueden comprar? Llamando al número tres quince setenta y cinco cuatro cincuenta y tres cero nueve. Así se lo pueden comprar y también llamando al WhatsApp del mismo número. Y también puedes ir a la red social de nuestro Instagram llamado Brownies para Mar y ahí puedes comprar también. Ok, ahora me toca a mí la otra pregunta, es que mi hermano no se sabe bien el número. Claro, ok, tienen redes sociales, sí, tenemos una red social en Instagram, ahí la pueden ir a chequear. Es muy, subimos, subimos publicaciones cada fin de semana para comprar brownies. Y espero que les guste cuando lo compren. Gracias, patrocinado por Brownies para Mar. Gracias, patrocinado por Brownies.